Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Sergio Osorio y nos encontramos en el municipio de Olimpia. Yo soy el jefe de departamento del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y traemos el programa Vehículos de la Ciencia, que es un programa principalmente donde un vehículo itinerante llega a los municipios del Estado. Este equipo principalmente cuenta con un planetario móvil y lo que es el vehículo de la ciencia, que consta del área de robótica, física, química, biología, anatomía, pantallas en tercera dimensión y un experimento de estática. Espero el día de mañana 20 de julio del 2022 nos puedan acompañar. El horario va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Muchísimas gracias por todo chicos.